Rubén Sánchez, secretario general de FAQA. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, que tú nos corregirás, pero vamos haciendo el cómputo, es la novena subida, ¿no?, del precio del butano. Sí, además ya es el segundo máximo histórico consecutivo. Si echamos la vista atrás solo un año, a marzo de 2021, la subida se acerca a los 5 euros por botella, porque hay que partir de que en marzo del año pasado costaba 14 euros y ahora está ya cercano, como decías, a los 19 euros y tiene pinta de que puede seguir subiendo. Aquí de lo que se trata es de que el gobierno cambie el sistema de fijación de precios, no se limita a trasladar incremento de coste al consumidor, sino que las empresas, y estas no son empresas a las que le vaya mal, las empresas del sector asuman un recorte de beneficios, un recorte de márgenes. Pero vamos a ver, yo me estaba preguntando, ¿esta subida ahora, Rubén, a qué se debe? Estamos hablando de la novena, prácticamente un 54% más en lo que llevamos de año. ¿A qué se debe en concreto esta última subida? Pues se debe a la coyuntura internacional que venimos sufriendo ni siquiera desde principios de año, ni siquiera desde el año pasado. Es que ya a finales de 2020 hablábamos de que hay incremento en el precio del gas a nivel mundial, eso ha encarecido la factura de la luz, eso ha encarecido la factura del gas natural y, por supuesto, aumenta el precio de la bombona de butano. Es una tendencia que ahora, además, se recrudece con el conflicto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con lo que, digamos que está justificada la subida. No se puede argumentar que el gobierno se está sacando de la manga un incremento para que ganen muchísimo más dinero que antes las empresas de este sector energético. Estaría justificada con datos, pero la realidad es que una cosa es que esté justificada y otra cosa es que siempre el consumidor tenga que asumir, digamos, una erosión en nuestra economía y, en cambio, esos grandes conglomerados empresariales, esos grandes oligopolios energéticos, pues sigan ganando lo mismo. Es que no se les toca el margen y ahí es donde habría que incidir, eso es lo importante, igual que se está hablando de hacerlo en el ámbito del suministro eléctrico. Recorte de márgenes para que el consumidor pague menos, porque si no, la alternativa única y exclusivamente es o nos aguantamos con lo que hay o se bajan impuestos, que así suena muy bien, digamos, ¿no? Nos bajan un impuesto, eso representa retocar un poquito a la baja un precio, pero el impuesto es necesario para pagar la educación o la sanidad. Rubén, muchas gracias por habernos acompañado.